Esta mañana presentamos un año más la programación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País que durará hasta finales del presente año. Una programación que, como podrán comprobar y ahora explicará el director presidente de la Real Sociedad, está repleta de actividades más que interesantes y desde aquí me gustaría invitar a todos los cartageneros, a toda la ciudadanía, a que se acerque a la económica para participar, que forme parte de ellas y para que disfruten de lo que se ha preparado con tanto esmero, con tanto cariño y que se embriaguen de cultura, de literatura y, en definitiva, de conocimiento. Como bien saben, contáis la Real Sociedad Económica de Amigos del País con el apoyo del Gobierno, especialmente de la alcaldesa Noelia Arroyo, y os animamos a seguir adelante con este tipo de actividades, con todas las que realizáis a lo largo del año, relacionadas con la cultura, con la música, la poesía, conferencias, presentaciones de libros, en definitiva, todas dirigidas a poner en valor y aumentar el tejido sociocultural de nuestra ciudad. Por eso, animo a todos a que vengan a disfrutar de ellas y doy las gracias a todos los que formáis parte de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y, especialmente, a su director presidente, al que cedo la palabra. Muchas gracias. Un año más volvemos a la casa de todos los cartageneros para presentar nuestra programación cultural. de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Este año hemos hecho un trabajo, creo que intenso, para poner en valor una vez más la cultura en Cartagena. La Real Sociedad Económica de Amigos del País es el centro cultural más antiguo de la ciudad. Desde 1833 está trabajando por la cultura, la formación, la tecnología, el comercio y el avance de la ciudad de Cartagena. Este año ofrecemos a la ciudadanía la presentación del libro El trobo que yo viví, con la colaboración de la Asociación José María Marín. Y nos pasamos al mes de noviembre, donde colaboramos con la octava muestra modernista, con cuatro conferencias. Para el día 14 empezar con la ilustración y la cultura. Con la conferencia La Música Occidental en la Ilustración, Nuevos Horizontes en la Música, que dará el director de orquesta e investigador musical, don Pedro Cánovas. El día 15 la conferencia Economía Empresa, que dará doña Ana Correa Medina, presidenta de la COE, licenciada en Derecho, para pasar al día 16 con la charla y entrega del legado del escritor Juan Mediano Durán, por doña Eugenia Mediano, su hija, y que participará el cronista de la ciudad de Cartagena, don José Francisco Franco Fernández. El día 17 tenemos la presentación del libro Los Pasos Perdidos, recopilatorio de los artículos de Alfonso Paso, por su hija, doña Almudena Paso Martorell. Y iniciamos una conferencia a nivel nacional, que se llama el ciclo de conferencias Carlos III, que se emite para toda España. De hecho, participa la Universidad de Jaén en la presentación, que su decano de Económica es el presidente de la Real Sociedad Económica de Amigo del Jaén. Esta conferencia va titulada La contaminación atmosférica, una preocupación para los ciudadanos europeos, por doña Estela Moreno Graus, catedrática de Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Cartagena y presidenta de la Academia de Farmacia de la Región de Murcia. El día 22, la conferencia La Armada de la Ilustración, por el justísimo señor don Enrique Zafra Caramé, capitán de navío de la Armada Española y escritor. El día 27, tendremos un recital poético por la paz. Creo que es un momento que tenemos todos los ciudadanos del mundo pensar que debemos pedir por la paz. Y los que puedan, los que tengan responsabilidad, que consigan que tengamos un mundo en paz. El día 29, tendremos la conferencia Pasión Española Más Allá de las Fronteras y el Tiempo, por don Andrés Hernández Martínez, ingeniero industrial y de calidad. Y pasamos al mes de diciembre, donde tenemos, le llamamos el mes de la música, aunque sí tenemos en principio dos conferencias. La primera sería el día 4, viene para dar una conferencia sobre la esencia del espíritu samurai. Viene un japonés a nivel desde Japón y nos va a dar una conferencia que está recorriendo Europa. Y el día 5 tenemos un concierto de música de cámara que, por los alumnos del Conservatorio Profesional de Cartagena. Para finalizar, el día 15, con un concierto de Navidad que dará el coro de la agrupación de nuestro padre Jesús Nazareno, dirigido por doña Lorena Madrid Rubio. Como ha dicho el consejero en el momento, ofrecemos al pueblo de Cartagena un programa de actividades culturales, la música, la literatura, la historia, todo ello en cumplido en este programa que hace un año más la Real Sociedad Económica al servicio de Cartagena, del Ayuntamiento y de todos ustedes. Muchas gracias, concejal, una vez más, por tu colaboración, por tu apoyo y por el buen trabajo. Muy buenos días.